La utilización masiva de combustibles fósiles producto de la industrialización, el transporte en general del actual modo de vida, es una de las máximas responsables del calentamiento global, por lo que todas las estrategias internacionales, europeas, nacionales, autonómicas e insulares señalan en la dirección de un reemplazo de dichos combustibles por energías limpias y renovables. Canarias no está al margen del proceso que genera y acentúa el cambio climático y mucho menos de las consecuencias del mismo. Nuestra principal industria, el turismo, se basa en un modelo de transporte masivo que a día de hoy genera un considerable impacto en el proceso de calentamiento global. Nuestras necesidades de potabilización de agua disparan el consumo de energía eléctrica obtenida a su vez de la utilización de combustibles fósiles. Por ello, la estrategia canaria para la lucha contra el cambio climático y el desarrollo sostenible marca como objetivo el elevar hasta el 30% la generación de energía eléctrica basada en fuentes limpias y renovables. Canarias tiene la obligación de reducir su impacto sobre el clima por responsabilidad global, pero también por pura supervivencia. La principal riqueza del archipiélago, su biodiversidad y sus paisajes, especialmente las costas, se revelan como extremadamente vulnerables ante el cambio climático. Porque nos hallamos ante una manera de producir energía que tiene fecha de caducidad, no puede entenderse el empeño de algunos en autorizar una actividad que pone en riesgo a Canarias y particularmente a Lanzarote y a Fuerteventura. La extracción de crudo es una actividad de riesgo, riesgo que se acentúa cuando se trabaja en el mar y más aún cuando se trabaja a las profundidades que existen en las zonas autorizadas. La experiencia del Prestige y del reciente accidente del Golfo de México ha dejado la certeza de que no existen tecnologías de confianza para la gestión de los posibles accidentes. La perforación en aguas profundas está más que solventada. Los operadores llegan, pinchan y extraen. La tecnología para combatir los accidentes, sin embargo, no existe y hay que inventarla en cada caso. La posibilidad de un accidente es real, mientras que la manera de contener los vertidos es una incógnita. Ese escenario de riesgos públicos viene acompañado tan solo de beneficios privados. Las prospecciones petrolíferas no van a crear puestos de trabajo, no van a generar actividades complementarias y no van a provocar consumo local. Las plataformas petrolíferas no solo no suponen riqueza, sino que se pone en riesgo la calidad de nuestras playas, la propia potabilización del agua y la biodiversidad. Como consecuencia, se pone en riesgo nuestra principal industria, el turismo. Y no es necesario que se produzca una catástrofe. Como bien saben, en otras zonas costeras, la actividad normal de las plataformas genera vertidos operativos inevitables, vertidos de baja intensidad, pero que van produciendo efectos sobre la calidad de las potencias. Por nuestro compromiso con la sostenibilidad del planeta, por la defensa de nuestra biodiversidad y nuestra industria turística, nos oponemos a la concesión de permisos a Repsol para realizar prospecciones en las costas de Bajarote y de Fuerteventura.